¡Vamos! ¡Queremos al Senador! ¡Queremos al Senador! Contanos sobre la iniciativa del día de hoy. Bueno, la verdad que contento porque esta iniciativa que partió de la juventud, de hacer una marcha por toda la calle Corriente, en este horario donde mucha de la gente de la ciudad viene a disfrutar de un espectáculo, a dar una vuelta. Esta, la verdad que ha sido una gran iniciativa que ha estado, ¿no es cierto?, embanderada con los distintos colores que sintetizan nuestra campaña. El rojo porque nosotros defendemos las banderas sociales, los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, lo público por sobre lo privado. La bandera verde porque creemos que hay que defender también los derechos ambientales. Le llevamos a Quique Viale, que está con nosotros, anda por acá, como primer candidato a diputado. Un abogado ambientalista de larga trayectoria. Está en peligro la naturaleza en manos de los grandes grupos económicos y de los gobiernos que trabajan para ellos y que les permite que con tal de hacer ganancias nos destruyan la cordillera para sacar oro contaminando el agua, los campos para producir más soja con glifosato contaminando a las poblaciones como pasa en Córdoba donde pusieron la planta de Monsanto. Y en las ciudades, porque en las ciudades estas corporaciones tienen vía libre para construir de manera completamente desproporcionada avanzando sobre los espacios verdes y son los responsables de que tengamos las inundaciones y el desastre ambiental porque la verdad que es una verdad que en pleno siglo XXI nos tengamos que ahogar en una ciudad. Ya habla a las claras de cómo la lógica de la ganancia por sobre la necesidad de la gente se va imponiendo. Y bueno, nosotros estamos haciendo esto para que nuestras propuestas lleguen a la gente convencidos de que hay que construir algo nuevo, que el kirchnerismo no va más pero tampoco van las opciones de derecha que se están montando, algunas parecidas a Menem otras parecidas a De la Rúa, que acá hay que construir algo nuevo, que el que quiera cambiar tiene que elegir algo diferente. Y bueno, creemos que nosotros somos una opción para esa gente y estamos convencidos de que vamos a lograr seguir avanzando y que de esta elección vamos a salir fortalecidos para pelear por estas banderas y por todas las banderas de los más necesitados que nunca se escuchan en las cámaras y nosotros queremos representarlos para dar todas las peleas que haga falta. Bueno, contanos sobre esta caminata que estamos haciendo en Calle Corrientes. Bueno, estamos transmitiendo, caminando y compartiendo con compañeros y con vecinos las propuestas del Frente Nueva Izquierda, que están fundamentalmente llevando nuestras banderas que tienen que ver con nuestro espíritu, que es la bandera roja por los derechos sociales, laborales e históricos de la izquierda, pero también en un pie de igualdad la bandera verde y violeta. La verde por los derechos ambientales y de la naturaleza y la violeta por los derechos de género y de mujeres, que también es parte de nuestro espíritu de lucha y propuesta. Así que bueno, muy contentos porque venimos muy bien en la campaña. Bueno, Jorge, contanos qué estamos haciendo acá en la Calle Corrientes. Bueno, estamos conversando con los vecinos, estamos llevándoles nuestras propuestas y estamos recibiendo mucho apoyo. Es una gran sorpresa, me parece que el Frente de la Nueva Izquierda va a ser una gran sorpresa. Y sobre todo porque me parece que la gente empieza a darse cuenta que el macrismo en esta ciudad no ha tenido una oposición consecuente. Nosotros venimos denunciando los acuerdos que el macrismo y el Frente para la Victoria en la legislatura porteña vienen realizando para la venta de tierras públicas. Y eso implica una ciudad vista desde el ángulo de los negocios. Y nosotros queremos invertir la lógica, invertir esa ecuación y decimos que donde hay una necesidad hay un derecho. Y estamos acá para defender el derecho de todos los porteños a disfrutar la ciudad, a tener espacio público, a poder, a tener vivienda, salud y educación pública. Y por eso nosotros le decimos a la gente que nos vote en agosto para que estemos en octubre.